Napki agachándose, no se quiere ver en la cámara Parece Meister ahorita Y DKM Moya ya empezaron a jugar también Vamos a ver, ya estamos en top 16 básicamente Solo falta una match entre Chromatic y Darkster Para ver cuán es el último jugador que va a clasificar Adma y Laszlo se están preparando también para empezar a jugar su potra Sean y Milo han estado jugando ya por un par de minutos Uy, agresivamente Fito buscándola Estos dos jugadores han estado jugando bastante friendly últimamente Así que esto es una match de adaptación De quien logra adaptarse mejor en este Best of Three Eso es un poco complicado, pensar que esto es un Best of Three Me rechazó el control Cuidado, buen stalling de parte de Fito Bueno, de Napki, perdón, para evitar el edge guard Y Napki se lleva la primera stock así Primera vez que vemos en stream ahorita a Napki que está jugando excelente Mucho cuidado Fito está tratando de fichar por esa primera stock Pero no logra caer Uy, mal punish A ver Le quita la primera stock Una ventaja de porcentaje ahorita para Napki 92% sin respuesta Conecta al Sour Spot Uy, creí que iba a buscar un Side B Parece que los sets de losers ya comenzaron Ya hay setups de friendlies también ahorita Por lo que estamos viendo Adma Laszlo, Sean Milo están jugando Parece que esperamos empezar a tirar winners Pero creo que vamos a esperar un poco más Como si tiramos winners Soto Soto Voy tirando las de winners clasificatorios de Topocho En los que falta ¿Verdad que sí, va? Falta Big Fred Krisby Yuka WD Vos contra mí Y ya Todos están jugando losers Ah, no, sabes que olvidarlo Tiro una de winners Dale pues Lo fue castigado ahí Napki con una gran ventaja Esto se lo puede llevar Letch Trap Ese Sour Spot Down Teal fue más que suficiente Para Napki de llevarse el primer juego Muy bien de parte de Napki Correcto, este es el jugador que gane este set ¿Fueron en la misma pool y listo acá? ¿Ah? Aquí es mi Ram Ram Sí, es que son dos pools O sea, los de Tegos con uno Iban a quedar más Es la cagada Bueno, vamos a tener el Game 2 ahorita No cambiamos de personaje Solo de 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 Stage No logra hacer el Tech Chase Sigue marchándole Encima ahorita Napki Muy buena presión 44% Está bien parejo esto Buen grab de parte de Fito Trata de conectarlo Tu frame down Teal Dos nerds Un backer No conecta al Sweet Spot No logra agarrar ese Jabby Un Tech Chase Bueno Un poco de Spaghetti Uy Le agarras Spontage con ese Sideby Uy Le quita Qué bien Buena paciencia de parte de Fito No haciendo ninguna opción Desesperada Para poder ser castigado Ahí Cuidado No logra castigar a tiempo Ahorita Fito Pero ese Opti la Oper Es suficiente Uy Creí que había quitado el Stock Pero con el Up Smash Es suficiente Fito se lleva la primera A ver si logra recapitular Qué excelente DI de Fito Inmediatamente También tira Uy Buena recuperación Pero Lo agarran con el Endilag De ese huevo Uy Se apagó por un segundito El streamer Estuvo raro Mucho cuidado Ya está en Disadvantage Ahorita Fito Uy No te queda No logra agarrar ese Tech Chase Logra castigar bien Uy No conecta por poco No le tenía miedo Fito No hizo Air Dodge No hizo nada Solo supuso que no le iban a pegar Ahí No le logra quitar Con ese Sourspot Del Super Armor ¿A quiénes usaste? Fox Toon Link Todo Sean 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 A ver si Fito A ver si Fito logra llevarse este segundo game Para que sea Un set un poco más interesante Nada mejor que ver a dos jugadores que están literalmente a un golpe de morir Y poder perder y poder perder su Seed Poder perder su Seed Poder quedar eliminados Aunque en este caso es Winners Estamos con un poco de neutral Qué buen backer Buen spacing Lo tiene sin salto No logra conectar nada Es en el Outer Shield Gran herramienta Un Punish No lo castigó lo suficiente Pero buen F-Smash Agarrando el Ending Line De Seed No logra concretar el Edge Bueno el Edge Guard Lo mantiene en Disadvantage Buen backer de Napki Volvemos a neutral Los dos jugadores saben Lo que esto puede significar Esta podría ser la última stock De Winners Ahorita de Fito Trata de buscarlo todo Buen Seed Para castigarlo Recuperación alta Cuidado Uy un down Vía agresivo De Fito No vemos eso todos los días Uy Eso literalmente Le pegó A pesar de que fue de espaldas Qué buen Off-Smash Vamos Uno a uno Ahorita Qué bien De esos dos jugadores Ahorita Jugando súper 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 bien Gran adaptación De parte de ambos No va a haber cambio De personaje Napki contra Fito Uno a uno Vamos a ver Quien se va a llevar esto Aquí Pocho Apoyando A Napki Los dos jugadores De forma calmada Comienzan en Hollow Bastion Este Game 3 Quien sea que se lleve Este Game Ya clasifica a Top 8 Primer jugador Que estaría clasificado Big Fred Crisby Quieren jugar ahí Más en Un solo En el tercero Estamos todavía parejos No hay Punish Cuidado con ese Downby Buscando el Edge Garnapki Qué buen mix Ahí de Fito Con Yoshi Conecte a Sebaker El que se lleve Esta primera stock Va a ser bastante Fundamental Buen Downer Man Y Fred Crisby 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 Y Fred Pero van Van ahí En el tercero Le ganó a Richard Llamalo No sé Parece que Big Fred Está desaparecido No quiere jugar Con Crisby Esperate Crisby Esperate Yuka WD Tercero WD Contra Yuka Si puede verlos Para verlos Aunque es fijo Van a usar Snake Pero que ya estoy Registrando ahorita Ya mira Para que sepas Solo sale Solo sale El ganador No Salen Aquí está Tumling Ah Es que no lo mirabas La pantalla Está brillante Bueno pero Seguimos con la narración Ahorita Estamos parejos 0% Dos vidas cada uno Muy bien De parte de Fito Con ese punish Está súper bien Fito a mi papá Ponen en el chat Acá Uy No logra hacer El take chase Uner a los shield Trata de buscar Un combo nap Que ahorita Uy Creo que quería Un tomahawk Pero no le dio El chance Veo con el edge trap Shield A que Grabe a ese backer Muy buen reverse neutral B Cuidado Doble fair Buen daño Para napki Uy Lo tiene sin salto Uy No logra terminar De pegar ese fair Estos jugadores Están súper parejos Pero que excelente Fair de Fito Napki se tomó Un tiempo Para respirar Literalmente Sabe que Esta podría ser Su última stock De winners Fito con una ventaja Que no puede dejar Ir ahorita Buen downer Que pedo Buen Saipi Ya le está Haciendo un poco Más de daño Fito siendo Muy paciente Ahorita Cuidado Cuidado Ahorita Uy Lo logré spakear Una vez más Pero no es la stock Todavía Uy Otra vez Busqué desde tu frame Un edge trap Que ha durado Básicamente Como 30 segundos Ahorita Para Fito Otro reverse Mucha Hasta no me queda Ahorita Fito jugando Súper bien Esta última stock Uy Tratando de agarrar Ese up till Con el normal get up Vamos a ver Si Fito Bueno Si Napki lo hará Que tal Esta segunda stock Para hacerlo Un poco más cercano Buen air Mucho cuidado Estaba cualquier hit De morir Ya Napki Le quita El super armor Y ese upper se Lo quita Vamos en una Last stock situation Demasiado daño Para Napki Tiene que jugar Casi perfectamente Ahorita Para poder Ganar esto Logra sellar Ese backer Uy Lo agarra Machando ahí Uy Logra Lo tiene sin salto Eso se puso Muy peligroso Lunes Uy Dios mío Podría ser de cualquier golpe Eso está demasiado cerca Ahorita Y lo Está en pie suficiente Y Napki Hace pop-off Que increíble Lo agarra Soltando Shield Lo agarra Soltando Shield En ese Saiby Lo peor Que puede Haber hecho Fito Y se lleva Al set 2 a 1 Napki Avanza A top 8 Primer jugador Ahorita Del torneo Que logra Avanzar A top 8 Que super set Muy buen set Ahorita 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 Ahorita